El gran astrónomo Kepler se refirió al movimiento de los planetas entre las estrellas regido por leyes matemáticas como la música de las esferas. Y en el libro de Job el Señor habla del momento de la creación, un canto unánime de las estrellas del alma, Job 38.7. Isaías nos dice que Dios tiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. El uso del tiempo presente da a entender que hasta el día de hoy Dios sigue interactuando y sosteniendo su creación celestial, Isaías 40.22. Será el caos en su hora, su hora se cumplirá. ¿Qué tal? Soy Rubén de Virgiani y en este video veremos lo que según las sagradas escrituras y según nuestro Benjamín Pradesili, profeta argentino, nos dice que las revelaciones están hoy en día en tiempo presente. Además, el cielo es un medio que Dios está para usar, comunicar de forma clara al mundo su existencia, su poder y su gloria. Esto significa que del cielo puedan caer fuegos, diluvios, pues es necesario para la purificación tan anhelada y revelada en estos tiempos. Sí, en estos tiempos. Muchas gracias. Veamos las sorpresas que nos depara el firmamento. La NASA alertó sobre un extraño estallido de luz que será visible desde la Tierra. Según los científicos, de producirse se convertiría en un evento único en la vida. Y ya estas señales no son como las otras. Mucho hincapié en los tiempos y señales. La obligación de vigilar para conocer los tiempos. Señales en las estrellas. Coincidente con sucesos del pasado. Las 70 semanas de Daniel. Hechos y plazos. Señales temporales de revelaciones marianas. Volvemos a la NASA. Volvemos a la NASA. La NASA avisa que se aproxima una extraordinaria explosión espacial que se verá desde la Tierra. Un evento único en la vida. Fenómenos celestes. Y vemos cómo aparecen asteroides cometas por el firmamento por los cielos neuquinos. Todo un evento. Todo un presagio. Ya que Jesús es nuestro faro. Faro el faro. Neuquén. Iluminará el mundo. Desde Argentina. Desde el Triángulo del Sur. La NASA advierte una explosión cósmica. A los soles hablarán. Los siete soles del apocalipsis. ¿Qué significa el extraño y misterioso fenómeno que apareció en el cielo? Y acá graban a los siete soles en China. Los soles hablarán. Y se ven acá en hilera los siete soles. Algo que la Biblia habla. Graban los siete soles. Eclipse de año. La recta final. ¿Qué lo oís por la televisión en vivo? Y acá las banderas de todos los países. Porque desde la Argentina al mundo le mostramos los fenómenos astrales. La astronomía de antes. Y la luz del niño nuevo. Que nacerá en estos pagos. El postre de Cristo. Siete. Siete. Acuérdense de esto. Lo que caerán sobre la tierra en el día cinco del cinco de cinco. El golpe de fuego estelar caerá en las regiones de Gibraltar y Baleaga. Vamos primero por parte. Empezó la cuenta regresiva. La tierra cambiará para siempre y tendrá veinticinco horas. La tierra cambiaría para siempre y los días durarán veinticinco horas. Empezó la cuenta regresiva. ¿Por qué tendrán veinticinco horas? Una investigación de Muni señala que la rotación de la tierra está sufriendo cambios que son casi imperceptibles para los seres humanos actualmente. Destacaron que los movimientos internos que tiene el planeta hacen que éste se aleje del sol y se modifiquen los movimientos de rotación. Muy bien, ¿eh? Todo dicho por Benjamín, Solari y por Abicini. TIEMPOS Y SEÑALES Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo, y curaré la llaga que él causó. Ya la hora once es, es en el cambio, en el primer cambio, es en el canto de los siete cantos, es en el elegido, de los siete elegidos, es en el destino de los siete destinos. Siete estados que definirán a Estados Unidos, los siete estados para los comicios. Y veamos ahora todos los estados con sus números, que si subamos todos los números de los estados, nos da igual a setenta y nueve. Siete más nueve es dieciséis, uno más seis, siete. Siete. Siete cantos, siete elegidos, siete destinos. En la hora once. Y veamos ya la hora once. Once más, el primer cambio que es uno, once más uno, dos, más siete, diecinueve, más siete, veintiséis, más siete, treinta y tres. Treinta y tres es muy importante para el segundo capítulo, por los paralelos entre la vieja Jerusalén, que no se arrepintió, y la nueva y celestial Jerusalén en esta tierra. El sol revelará males que se creyeron de risa, y serán graves. Muy bien, veamos nuevamente esta imagen. Quedamos con las setenta semanas de Daniel, hechos y plazos. Setenta semanas de Daniel. Daniel le dice, él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Los siete fuegos estelares, siete, los tiempos y las señales para ver las estrellas coincidentes con los sucesos del pasado. Isaías treinta, veintiséis, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días, el día en que ponga una venda a Jehová en la fractura de su pueblo, y cubre la llaga que él ha causado. Y faltan sólo siete días, Apocalipsis, una coincidencia, una casualidad, una causalidad. Esto de ahora, el cometa del siglo, aparece en cielos argentinos. Bravizzini nos anticipó esferas, y veamos. Burbujas gigantes en la superficie de una estrella cercana anticipan el futuro del sol. Las esferas que anticipa Bravizzini. Y vemos en varios dibujos de él, que aparecen esas esferas luminosas, esas esferas, o burbujas en tres. Como la foto de la noticia de CNN. Cataclismo, fin de fin, cometas, vemos la estrella de Sion, y vemos como miramos el cielo, y algunos se esconden debajo, y abajo también está el cinco. Este tema de Córdoba también lo tocaremos semana que viene en el video. Córdoba la adopta, dará palabras y hechos que asombrarán. Fuego, fuego, eh, y luchas hasta la tercera ola. Luego paz, acuérdense, entre el fuego y la tercera ola, que se... lo veremos en el último capítulo. Se reactivaron los focos de Insan Córdoba. El hombre de ayer caerá en los fuegos por correr tras el falso cajabri roto. El ayer es hoy, paz no mañana. Comprended, Córdoba la adopta, dará palabras y hechos que asombrarán. Fuego. 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 Fuego.